Hola a todos y a todas los aficionados al balonmano. En primer lugar, daros las gracias por dedicar un poco de vuestro tiempo en ver este vídeo, en el que tengo algo que contaros. Este vídeo es una pequeña muestra de agradecimiento, ya que me gustaría poder despedirme en persona el domingo en Huerta. Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida. Un día que no esperas que llegas, nunca llegue nunca, pero que ha llegado, inevitable para un deportista. Y es que tengo que anunciar mi retirada del deporte profesional. La decisión, aunque dura, es sencilla. Diversos factores han propiciado que me tenga que bajar del tren y, como consecuencia, retirarme del deporte al que hago. Con la gran suerte de poder hacerlo en mi club y en mi ciudad. Y con la convicción y el orgullo de haberme entregado al máximo a este deporte. Y aunque sea un momento personal muy triste, miro hacia atrás y sonrío. Me siento un afortunado porque he podido cumplir un sueño. Mi sueño. El sueño de un niño que empezó a jugar a este deporte gracias a Raúl, dando mis primeros pasos en el aula cultural. Y que llegó al balonmano Bialí con 14 años, de la mano de Jota. Con el único objetivo de aprender, disfrutar y competir con los mejores. Y así fue. Gracias a él y a la generación del 86-87, este sueño fue sentando las bases. Y a base de mucho esfuerzo, trabajo y pasión, logré tener la oportunidad de entrenar durante 3 años y hasta pude debutar en Assobal con el Maestro Pastor, junto a un gran elenco de jugadores. Salí de Valladolid en busca de nuevos retos y experiencias personales, con el objetivo de seguir disfrutando de este deporte. Es por ello por lo que no me quiero olvidar de los equipos por los que pasé. Melilla, Aranda y Nava. Ellos me ofrecieron la oportunidad de disfrutar deportivamente y de madurar como persona. Y por eso les estoy agradecido. Y llegó mi segundo ciclo en el templo de Balonmano, mi segunda casa, mi huerta. En la que he pasado tantas y tantas horas, 14 años de mi vida en dos etapas, que lo diría. Mi regreso coincide con la creación del nuevo club, el Atlético Valladolid. En el año 2014. Después de la dolorosa desaparición del Balonmano Valladolid. Donde un grupo de amantes al Balonmano de Valladolid, en especial a Antonio Garnacho. Nos dio la oportunidad de recuperar y devolver la ilusión por este deporte al aficionado vallisoletano. Y para ello, quiso contar con un gran número de jugadores de la casa, con ADN vallisoletano. Y en mi caso, no lo dudé. Y aposté por ello. Sabía que este tren no lo podía dejar escapar. Siete temporadas. Siete años. Sí. Mi número siete. Todo parece estar conectado, como diría mi mujer. Ha habido momentos buenos y malos. Muchas anécdotas y vivencias que no voy a olvidar. Como la fase de ascenso de Santander. El partido del que ascendimos en Irún. El partido con las gradas llenas en Zamora. El regreso a Sobal. Mis chicos y chicas de Parque Alameda. De las que podía estar horas y horas hablando. Pero no me gustaría extenderme. Sería muy difícil hablar de todo. Y sí, quiero centrarme en hacer un agradecimiento a las partes que han hecho de este último ciclo deportivo. Que el sueño se convierta en realidad. Comienzo con el club. Con las personas que se encargan de que los jugadores podamos disfrutar de este deporte en Valladolid. Y nos podamos sentir afortunados. Para mí, se cierra esta etapa como jugador. Y me encantaría poder seguir ayudando fuera de las pistas. Gracias a la directiva que hizo posible la creación del club. Y a la que mantiene la posibilidad de estar en la máxima categoría del balonmano español. No es nada fácil lo que hace. Y quería agradecer su disposición y su gran esfuerzo para que Valladolid tenga un equipo en la élite del balonmano nacional. Pido para ellos más apoyo para poder seguir creciendo. Ya que me encantaría poder ver algún día al Atlético Valladolid en Europa. Gracias a todos ellos. Toño, Sánchez Valencia, Parro, Paco, Mari, Jaime, Rafa, Diana, Alejandro, Quique, Saúl, Ana. Continúo con el cuerpo técnico. Dándolas gracias a los entrenadores que he tenido en esta última etapa, en este último ciclo. Nacho, Piso, Perales y Óscar Olleno. Gracias por apostar por mí. Un jugador sin grandes virtudes, pero que habéis sacado la mejor versión de mí. También quería agradecer su labor a los preparadores físicos. Esos que tanto odiamos, los jugadores. Pero que a la vez estamos agradecidos por su puesta a punto. En especial a Sergio Maroto. Que en los inicios del Atlético Valladolid me recuperó físicamente para volver a disfrutar de este deporte. Gracias también a Javi y a Pablo por vuestra labor en estos últimos años. Y como no, a César Maldonado. No me olvido de ti. Vas a jubilar a todos. Gracias a una de las partes importantes en una estructura de club. El servicio médico. Gracias a Pedro, Pablo, David, Marina. Gracias por cuidarme. Por ayudarme a recuperarme en cada lesión. Por el apoyo y por su gran profesionalidad. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, sea el día que sea y la hora que sea. Y gracias, sobre todo, por estar a nuestro lado en este último año tan duro de pandemia. Gracias. Y qué decir de mis compañeros. Gracias a todos los que habéis pasado por el vestuario. Cada uno de vosotros ha dejado su huella en mí. Tenemos muchas anécdotas, viajes y partidos para contar el día de mañana. Pero hay que incidir que para mí, como muchas veces me habéis oído decir el gran éxito del Atlético Valladolid, es la familia que se ha creado en el vestuario. No las victorias, sino los duros golpes que hemos recibido, que han sido muchos. Esos golpes nos han unido más, volviéndonos siempre más fuertes y sobre todo mejores personas. Y es por ello por lo que estaré siempre orgulloso de vosotros para toda la vida. Gracias por hacerme sonreír. También, gracias a la prensa de Valladolid por el trato que me han dado. Por respetar y por tener siempre buenas palabras hacia mi persona. Solo os pido que sigáis apoyando al deporte minoritario, ya que sois la voz e imagen, para que clubes como el Atlético Valladolid pueda seguir creciendo. Y no me voy a olvidar nunca de vosotros, la afición, la afición. La mejor afición de balonmano de España. Gracias por vuestro apoyo desde el primer momento. Gracias por vuestras palabras. Y gracias por hacerme feliz en cada partido en Puerta del Rey. He disfrutado como un enano de vuestra presencia. Siempre, siempre nos habéis dado alas. Gracias por responder con más ruido cada vez que os necesitábamos. Y sobre todo, gracias por estar en los buenos y en los malos momentos. Os pido que sigáis apoyando al club. Este equipo os necesita. Y me gustaría que los que vengan se sientan como me he sentido yo. Muy querido. Gracias de corazón. Y termino con la parte más importante de mi vida. La familia. Gracias a mis padres y hermanos por haberme apoyado en cada paso que he dado. Por haber disfrutado conmigo de este deporte. Por haberme levantado en los momentos duros. Y empujado a seguir luchando por cumplir mi sueño. Sin su ayuda y sin su educación no hubiera podido adquirir los valores que han hecho que sea la persona que soy hoy en día. Y que me han permitido luchar por mi sueño. Gracias. Y gracias a mi mujer, Lucía, mi compañera de vida y pilar fundamental que me ha acompañado en esta bonita etapa de la vida. Gracias por estar en los buenos momentos y en los malos. Sé que no ha sido fácil aguantarme en los momentos difíciles. Derrotas, lesiones, viajes largos. Gracias por comprenderme. Y animarme a disfrutar de este deporte y por disfrutar con Keo. Gracias por tu confianza. Y por estar a Mila. Y gracias por darme la bonita familia que hemos formado junto a Ariasna y a Darío. Ahora comienza una nueva etapa fuera de las pistas. Con mucha incertidumbre. Pero si de algo estoy seguro, es que los valores que he ido adquiriendo con el deporte a lo largo de los años me van a servir para afrontar los nuevos retos laborales. Y ojalá sean el mundo de educación con los niños. Sin más, espero no haberme olvidado de nadie. Y desde el corazón me despido con un hasta siempre. Vamos mi Pucela, yo te llevo dentro de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.